¡Suscríbete al canal! El FC Barcelona enfrentando al poderosísimo Real Madrid Y Fernando, juntarse para ver un espectáculo del fútbol Eso ya es una alegría fenomenal Y por eso, acá estamos Hasta acá ha llegado la cosa para el rival Ronaldinho ¡Ay! Tira libre para el Real Madrid John Capdevila John Minson Busca uno en quien apoyarse ¡Aquí con este lo ganan! Decide reventar la pelota Capdevila La tiene Bellingham Rodri Le toca Bellingham Pelota desviada Se viene el tiro de esquina Cuidado que esto sigue siendo peligroso Intervención del arquero La manda arriba del arco Ahí se viene otro córner Ahí va, esas pelotas son Le toca Bellingham Estupenda la acción para quedarse con el balón ¡Ronaldinho! Ahí está Messi Se impone por arriba y se queda con ella Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso John Minson La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato Tenemos cambio en el Real Madrid Corre el segundo tiempo A ver si alguien se atreve a hacerme gritar un gol Sala Ese es de Eusebio Y míralo como se va al arco rival Guarda con este que es buena Ahí está el arquero con la boche en sus manos Y pidiendo la dirección del jugador Para mandarle un arreglo por el regalito Y ahí le llega la ayuda ¡Será gol! Esta pelota de ellos No es necesario decirlo Pero ese es Eusebio Sergio Ramos June Bellingham Neymar ¡Ronaldinho! Lionel Andrés Mesir El partido que sigue Si lo clavan lo ganan ¡Gol! El cuento que hiciste esperar Al fin llegó El primero del partido Bueno, es sorprendente Pero esto preocupa al equipo rival Porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo Rodri Eusebio es quien la tiene Ahí van con Cap de Vila Perde la pelota el cuadro Merengue 10 minutos para que se termine el partido Ese es Eusebio Bombeando el pase Está perdiendo el Real Madrid Y queda nada en el reloj No había nadie presionándolo Se le fue la pelota nada más Klosterman Despejando la bocha ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Y ahí está la señal Que finaliza el partido Triunfo del Barcelona Hay que tener en cuenta Fernando Que fue un partido muy movidito Pero supieron mantener ¿Se acuerdan que se 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 acuerdan que